La Secretaría de Veterinaria y Sanidad Ambiental de la Municipalidad que están trabajando con el Centro de Salud de Santa Rita Pérez y en donde estamos también en la oficina de Santa Rita Pérez para conversar con la licenciada en veterinaria sobre los trabajos que se están haciendo respecto a estas vacunaciones. Muy buenas días, Ley Noticias Canal 8. ¿Qué trabajos están haciendo en la visita que están saliendo ustedes con la Municipal Vierta? Muy buenos días, me presento, soy médico veterinario del Centro de Salud de la Vía de Salud Ambiental. El día de hoy vamos a salir a realizar la vacunación antirrábica por la zona donde se presentó un nuevo caso de rabia, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es realizar la vacunación por el asentamiento humano, la C2. Ya vamos a realizar la vacunación y se pide encarecidamente a la población, por favor, para que vaya a vacunar a sus perritos. No esperemos que se sigan presentando más casos de rabia. Tenemos muchos casos de rabia. La población, lamentablemente, no tiene la responsabilidad de sus perros, ¿ya? Porque la población no está vacunando a sus perros. Los casos de rabia que se están dando son perros que no han sido vacunados hace ya más de tres años y las vacunaciones se han estado dando. Incluso en julio hemos tenido el Bancam, pero lamentablemente, como les indico, la población no tiene mucha conciencia de lo que es la enfermedad, no tiene la responsabilidad para vacunar a sus perros. Los más responsables, podríamos decir así, o los que están más ahí avivosos para ellos son los niños. Pero nosotros necesitamos que los adultos salgan a vacunar a sus perros, porque un niño no va a poder agarrar a un perro grande, ¿no? Puede que lo muerda. Entonces necesitamos, por favor, que la población tome conciencia y nos ayuden también a nosotros para la vacunación que es niña. Doctor, respecto a lo que me acaba de mencionar, rabia, ¿cuántos casos se ha incrementado a la fecha 25 de octubre de 2022? Tenemos un caso más de rabia que se ha presentado este mes, ¿ya? Entonces, como le indiqué, en el anterior caso, que fue el mes pasado, también pasó lo mismo, ¿no? Que la señora no lo vacunó como tres años, y lo mismo pasaba con este caso. Que no lo ha vacunado. Entonces, son personas irresponsables, digámoslo así, ¿no? Es un término apropiado. Exacto, ¿no? Porque los perros que han salido positivos a rabia son perros que tienen dueño, no son perros que se han encontrado en la calle. Lamentablemente son perros que los propietarios los tienen en la calle, ¿no? Que salen a la calle, y lamentablemente para eso no es el perro. Yo le digo así claramente, ¿no? El perro es para tenerlo dentro de casa. Muchas personas dicen, ¿no? Este, es que yo tengo a mi perro para que me cuide mi casa. Pero, ojo, de la puerta para adentro es su propiedad. Y puede tener al perro para que cuide su propiedad. Pero de la puerta de su casa para afuera ya es la vía pública. Y todos tenemos derecho de transitar libremente, sin tener el temor de que venga un perro y nos muerda. Y peor aún, un perro que tenga rabia, ¿no? Entonces, exhortamos a la población para que por favor tenga a sus perros dentro de la casa, no los saquen a la calle. Salvo que sea con su correa, bajo la supervisión del propietario. Pero no tenerlo en la vía pública, porque se pueden contagiar de rabia. Y la rabia mata, señores y señores. La rabia no solamente va a matar al perro, también mata al humano. Infectado a una persona, un ser humano con rabia, ¿se ha dado que hay más gente de la cara en estos días? Ya se dio uno en Arequipa. ¿Qué se ha dado? No, no tenemos todavía reportado un caso de rabia humana, ¿no? Aquí netamente propio en que sea pues oriundo de Arequipa, ¿no? Normalmente los casos que se han tratado en la ciudad han sido casos que han venido de fuera, ¿no? Como la señora que vino de Puno. Pero oriundo así de acá de Arequipa no tenemos aún, gracias a Dios, un caso de rabia humana. Porque no se ha controlado. ¿Se puede decir al sector dónde está este perro que está contaminado con la rabia? ¿Y si se puede curar que se le están tomándose? Como les indico, la rabia no tiene cura. La rabia no tiene cura ni para el perro ni para el humano. Ya el lugar donde se ha presentado ha sido en la zona de C2, ¿ya? Entonces ahí se va a hacer nuevamente la vacunación y exhortamos, como le indico, nuevamente a la población para que por favor salga a vacunar a sus perritos. Por otro lado, ¿cómo va el tema de los arácnidos? Que también abunda mucho acá, porque no limpia, no fumiga, no aplica, no hace implementos de limpieza. ¿Arácnidos y entre otros rastreros que ustedes ven? Claro. Lo que nosotros pedimos siempre a la población es que la población siempre mueva sus cosas, ¿no? Es que limpiemos nuestras habitaciones. Sabemos que los arácnidos viven en lugares oscuros, ¿no? Les gustan esos ambientes oscuros. Entonces, ventilemos la casa, movamos las cosas. Hay que mover cada cierto tiempo los muebles también para poder limpiar. Y siempre ante alguna picadura, ¿no? De que usted sospeche que haya sido un arácnido, inmediatamente apersonarse al centro de salud. ¿Se da alguna de estos casos? ¿Picadura o algo? No, por el momento todavía no nos hemos, no se ha presentado ningún caso de picadura. Por último, una sugerencia, de repente, a las familias que viven en un costado de los establos que emanan olores nauseabundos. ¿Qué decirle? ¿Cómo deben de proceder estas personas que se sienten maltratados, contaminados, con malos olores que emanan chanchos y establos de ganado? Mire, si es molestoso, yo sé que es molestoso los olores y todo lo demás, las moscas y todo, lo que ustedes pueden realizar es una solicitud, ¿no? O podrían apersonarse al centro de salud pidiendo la inspección sanitaria del área de salud ambiental para que nosotros podamos proceder a realizar la inspección y notificarla. Nombre completo, por favor. Soy médico veterinario de ICICISP-Leres. Muy agradecida, muchas gracias. Gracias.